Bueno, yo me voy a sentar ahí nada más. ¿Dónde va el jefe? Acá, de este lado. ¿Y se necesita presionarle algo acá? No, nada, nada. Así está el cual. Así está perfecto. Así estoy viendo. Me falta aquí el acompañante. No pasa nada. Ya está. Ah, pues, yo pensé que alguien le iba a acompañar. ¿Ya está? Listo. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir otra mamá? Sí, pánico, pobre. Está ahí. Está el hombre ahí para sacar fotos. Bueno, a ver. Ahí está la salida. A ver cómo está todo por ahí. Acá están las remitadoras de autos. Remitadoras de autos. Aquí los chips y todo esto. Pero ya tengo, ya tengo, ya tengo. Buah, qué cantidad de gente. Esto hace tiempo que yo cuando yo vivo me esperaban 20 personas en el aeropuerto. Ahí el único que me espera gente es en El Salvador. A ver están los amigos, James. A ver dónde están los amigos. Mira quién está. Y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia Te añoro cada día Yo bendiga el intertor, me bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, loquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mejor se arruina Mejor se arruina No estará pasando calor, ¿no? No, pero hoy sí ando con airecito Gracias a Carla Gutiérrez Le cuento que Jason no pudo venir Ah, no pudo venir Pero me mandó A ver qué vuelo venía y tal Y no me dijo nada ¿A la vera? Sí, me preguntaste ¿A mí me venía? No, pero no querías Mira ahí atrás Atrás subió Ya me parecía a mí Ya lo estoy mirando acá Lo estoy mirando acá Mira esa foto ¿Quién es ese feo? No sé quién es Pero ese es bien Feo Hay un problema acá A ver si lo saludo después porque es una persona maligna Aquí hay un problema porque De verla con esta camiseta Es un error Yo le dije a ella, fíjense Yo le dije a ella Es que como vino a traer a César Ah, no Y me dice Y mi hija pensó que usted era argentino No, hija, le digo yo No, que el día mejor de Uruguay argentino Eso es lo peor que te puedo poner Ah, es cierto Pero igual la voy a saludar Pero igual la voy a saludar Que está preciosa Mi hija, mi sobrina Y tu sobrina ¿Cómo está, preciosa? ¿Cómo está? Todo bien ¿Qué pasó? Bien, la amiguita ¿Cómo te va? Dame un beso Dame un beso Ay, pero en Europa son dos Ah, sí Que cuesta, eh Que cuesta, eh Me están diciendo aquí Que los salude Saluda a A quien hay que saludar A todos están Saludos Hay trescientos Cuatrocientos setenta y cinco conectados Yo le llevo esto Yo le llevo esto Yo le llevo esto Los dólares Allá ahí Ah, de veras Sí Los dolores Yo le llevo todo de verde acá Ah, bueno Bueno, ¿por dónde se escapamos? Nos escapamos por algún lado Vamos aquí Por allá Está lleno de gente el aeropuerto, eh ¿Qué? Está lleno de gente el aeropuerto Bastante Sí Marta y Daisy Saluda a Marta y Daisy Marta y Daisy Sí, ahí está, mirá ¿Dónde está Marta y Daisy? Aquí ¿Quién es Marta y Daisy? No sé, preguntarle a él Me toma el pelo este hombre Oye, me parece Me parece conocido el aeropuerto Hace poco que estuve allí, ¿no? Es como si fuera ayer Sí Pero me mandaron por la zona nueva Ah, ¿sí? Ah, sí Escapaste un poquito Ah, o sea que la vez pasada Lo sacaron por donde sacaron a las Miss ahora Ah Sí ¿Tú lo hiciste? Grabaste Sí Grabe todo Ah, por favor Por eso fue el trasfrazo Por eso no sabía Y No, no, no No, no No, no, no Con los atascos que hay No creo que llegues Ahorita llegamos rápido No, ahorita sí se llega Pero bueno Pero bueno, para meterse ahí Yo he quedado con la señora Pero tengo con la señora Tiene ya compromiso Por eso Sí Pero bueno, amigos Yo hasta aquí Vamos, vamos, caminamos Vamos, vamos, sí Aquí estamos en el medio Salimos del medio Mira la chiquilina Qué lindo póster que me hizo Qué lindo póster, ¿eh? Qué linda Es tu sobrina Sí La verdad Esa dedicatoria que me hizo Que me reciban así Es divino, ¿eh? Porque Yo estaba, venía hablando Justamente que Que cuando Iba a Uruguay Que me recibía Mi familia Que quedaba Éramos un montón de gente Y cada vez quedan menos Y ahora que me vienen A recibir Es el aeropuerto de Salador Mira qué lindo todo ahí ¿Quién está ahí conectado? Está Carlita Gutiérrez también Uy, Carlita Y ahí traigo las cositas Que tengo Hay que mostrarlo Bueno, entonces ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mira, hay Todavía tenés tiempo Para convivir con nosotros Un ratito Sí ¿Y dónde quiere? ¿Pero no va a venir con nosotros? Pues yo le dije que sí Sí, tiene que venir ¿Sabes cómo yo no estaba invitado? Oílo, oílo Usted tiene que venir No Como se entere Como se entere Doña Blanca Que no vienes No le va a gustar Sí No, vamos, vamos 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 La verdad que Esta noche Pues la apartamos para usted ¿Verdad? Fiesta 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 Égame Ya está Ya está Ya está Porque me están ahí Estropeando a mí Ya Ya me están Entre estos dos Y la camiseta argentina Ya me duele la cabeza ¿Por qué? La camiseta argentina España No, Puerto Rico O sea que ahorita Hasta resentido Esta fue una mala bienvenida Para Mr. Turnes No, no, estoy bromeando No, no, perdí No, no Nosotros también estamos ahí No, yo estoy bromeando Pero bueno ¿Cuándo juega Argentina-Uruguay? El viernes El jueves El jueves juega Jueves cinco y media Pero hagamos algo Pero hagamos algo Mis amigos Como siempre Yo le ayudo a Mr. Turnes ¿Verdad? Hasta aquí vamos a llegar Con este episodio ¿Verdad? Y la seguimos después Porque se me da Es muy cortito No puede grabar Tengo que buscar el micrófono Perdí el cable del micrófono ¿A dónde lo perdiste? No sé No sé si estará Si no está ahí Estoy perdido Ojalá ¿Verdad? Sí, porque es el que conecta Y si no pues le presto yo Los que me regaló a mí A ver si sirven A ver si sirven Para los micrófonos Porque con este Que tengo puesto Hay que gritar mucho Sí, eso Sí Soy buen con el mío Mi teléfono también está Ya está dañando Lo del micrófono Y todo eso Pero bueno Así que mejor te dejo Entonces para que Continuemos con la sorpresa ¿Verdad? ¿A dónde va a ser la sorpresa? ¿Ahí en el estacionamiento? Oh, sí Bueno, sorpresa Sí, lo que manda Carly Ah, bueno Ah, bueno Entonces ya está Lo damos allá Mejor allá va Corta Corta acá Porque yo te estaba diciendo Pausamos y regresamos Con más Con Mister Turnes El dedo sale